Estas son las bondades de una rehabilitación con una renovación y cambio de copas. Ustedes ven ahí los vestigios del árbol viejo que ya prácticamente desapareció. Y lo que nos interesa es ver las bondades de una plantación inyectada con nuevos materiales, materiales más productivos, de alta tolerancia en general. Y en este caso, el que nos relacionamos con el Cat R1, pues tiene la bondad también de ser autocompatible. O sea, él no ocupa que haya otro árbol diferente a la parte. Este es un árbol nuevo, entre comillas, porque en realidad parte de una injertación en chupón, producto del árbol viejo que poco a poco fue podado hasta que llegara a desaparecer. Entonces, tenemos una plantación nueva dentro de una plantación vieja con material, en este caso los chupones de la plantación vieja. Y lo que se hizo fue el cambio copa con una renovación con material injertado, altamente productivo, altamente tolerante a enfermedades. Y ya les digo, de gran suerte este es autocompatible. Eso no ocupa que haya otra planta diferente a la parte. Allá a la par, podemos ver los vestigios de lo que quedó. O sea, vemos más cortas diferentes de un color y diversidad de este color. Probablemente el árbol viejo. En este caso, creo que estamos hablando de un PMCC-58 por la coloración. Está comenzando. Realmente hay diferencias en cuanto a producción entre un clon y otro, pero en este caso lo que nos interesa es la alta tolerancia, en este caso, a monedotriado red y que es la enfermedad que tenemos. Y otras enfermedades de importancia menor. Muchas gracias. Muchas gracias.